Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una crema de zanahoria con langostinos para chuparse los dedos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un plato de lujo con un ingrediente de esos venidos un poco a menos. Es decir, voy a preparar una crema de zanahoria con langostinos. La zanahoria es un ingrediente que se utiliza como complemento casi siempre en la cocina y que sin embargo da unos resultados buenísimos. Es súper económica, es muy barata y no penséis que este plato va a ser caro porque le pongo langostinos. La cantidad de langostinos que se le va a añadir para darle ese toque un poco, pues eso, como de plato de lujo, pues 6 langostinos para dos personas creo que no es algo que vaya a encarecer el plato. Sin embargo, le estamos aportando un toque de sabor, de vistosidad y sobre todo pues una porción de proteínas que nos va a ayudar a tener pues un plato más saciante. Con lo cual, ¿qué ganamos con este tipo de cremas? Bueno, pues de tener la facilidad de un ingrediente que encontramos durante todo el año porque la diferencia de la calabaza que nos podría dar un resultado prácticamente igual a la hora de preparar esta crema, la diferencia es que la calabaza es de temporada y hay un periodo del año, la época de primavera-verano, en la que es más difícil encontrar calabaza y si se encuentra probablemente pues será traída de fuera porque en esas épocas pues no se cultivan las calabazas. Con lo cual, las zanahorias podemos disponer de ellas a lo largo de todo el año, son muy baratas, tienen un alto rendimiento porque realmente lo que vamos a eliminar esa piel exterior y las puntas es poquísimo y bueno pues es un alimento que podemos tener ahí de fondo de despensa. ¿Que habéis comprado zanahorias y no las estoy utilizando y parece que se me van a estropear? Bueno, pues preparamos una crema de zanahoria que nos va a quedar riquísima. Estas cremas, por eso os he hecho el símil con la crema de calabaza, tienen un color muy vistoso, que es muy atractivo y además tienen sabor dulce, a diferencia de otras cremas de verduras que pueden tener un sabor igual un poquito más amargo y que cause rechazo a las personas que no son aficionadas a las cremas de verduras o directamente al consumo de verduras por el color, otras cremas pueden tener un color verde, también por el sabor, pues porque potenciamos el sabor de otros vegetales que no son tan dulces. Bueno, en el fondo que está esta crema de verduras, ya veréis al final del vídeo, no os lo perdáis, es súper atractiva, muy económica y además deliciosa. Para preparar cualquier crema de verduras, ya sabéis que siempre os recomiendo que salteéis muy bien las verduras, los ingredientes que vamos a utilizar para que adquieran un mayor sabor, para que potencien su sabor y de esa forma no necesitamos ingredientes extras que a veces no son tan saludables como pensamos. Muchas veces estamos tentados de utilizar varias pastillas de caldo porque no tenemos suficiente sabor en las cremas de verduras, sin embargo, son bueno, si lo hacéis bien con cariño y ese buen salteado, nos van a quedar unas cremas de verduras deliciosas sin tener que añadir ingredientes extras. Aquí tengo aproximadamente un medio kilo de zanahorias. Ya sabéis que siempre os digo aproximadamente porque imaginaros que medio kilo me supone estas zanahorias más media. Pues evidentemente no voy a dejar media en la nevera porque se me va a estropear. Las zanahorias son uno de los alimentos que nos proporcionan mayor cantidad de betacarotenos. Betacarotenos en nuestro cuerpo los utiliza como provitamina A, es decir, para poder sintetizar la vitamina A. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer con las zanahorias? Bueno, lavarlas bien, que ya están lavadas, pelarlas, no hace falta pelarlas con mucho grosor, simplemente quitarles un poquito, pues así, las partes feas y una vez que las tenemos peladas las vamos a trocear para poderlas saltear. La forma más rápida de trocearlas en rodajas. Así que vamos a cortar todas las zanahorias. Bueno, una vez que tenemos cortada la zanahoria, pues la vamos echando en la cazuela, pero no vamos a preparar evidentemente solo de zanahoria la crema, sino que vamos a añadirle también, ya sabéis, los ingredientes estrella de la cocina, como son la cebolla y el ajo, que nos van a permitir potenciar ese sabor dulce y además aportar una buena cantidad de sustancias bioactivas que resultan muy interesantes también en nuestra alimentación. Cogemos primero una cebolla, una cebolla hermosa que nos pueda dar bastante sabor también a la crema. El sabor que aporta la cebolla siempre que esté bien salteada va a ser dulce, con lo cual vamos a potenciar también ese dulzor de la zanahoria. Si queréis otra buena combinación sería poner mitad cebolla mitad puerro, que da un resultado estupendo también en las cremas de verduras. Como vamos a triturar la verdura una vez que esté bien cocinada, nos da un poco igual el tipo de corte, más fino, más corto, más o menos regular. Va a tener tiempo suficiente para cocinarse. Añadimos también por supuesto la cebolla a la cazuela y ahora ya sabéis que como a mí me gusta mucho el toque que le da el ajo y además me permite bueno pues aportar ese puntito de sabor especial, bueno pues le voy a añadir un diente de ajo. Si os habéis fijado la mayoría de las veces que preparo cremas de verduras no le añado patata, digo la mayoría porque en algún caso tengo incluso una crema que es sólo de patata y cebolla que es una auténtica delicia, que os la dejo por aquí arriba enlazada para que le echéis un vistazo si todavía no la habéis visto. Así que vamos a utilizar hoy sin patata por una razón, a veces me soléis decir que tenéis dificultad para dejar comidas preparadas. Bueno pues si yo hoy preparo para cenar esta crema de zanahoria y por supuesto preparo más cantidad la puedo congelar sin ningún tipo de problemas para tenerla disponible para otro día. En lugar de comer tres días seguidos crema de zanahoria es mejor que congelemos la mitad y la sacamos a la semana siguiente. Cuando veamos que se empiezan a dorar las verduras lo que tenemos que hacer es añadir agua o caldo. Os he enseñado a preparar caldo de verduras también con los restos que vamos guardando de cascotes de cebolla y demás. La cantidad de agua es aproximadamente unos 600 mililitros. Ya sabéis que siempre os digo que es mejor quedarse un poco corto y después tener que añadir que que nos quede una crema demasiado ligera. Así que ahí jugamos un poco con nuestro gusto. ¿Qué hacemos ahora? Tapar y dejar hervir aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Dependiendo del grosor de las zanahorias necesitaremos más o menos tiempo. Para comprobar si tenemos bien cocinada la zanahoria y que nos resulte fácil triturarla no tenemos más que aplastar un poco con la cuchara para ver si está bien hecha. En este caso ya tengo la crema terminada o sea los ingredientes cocinados voy a triturar. Trituramos hasta obtener una crema homogénea es decir que nos quede bien cremosita y bien lisa. No nos hace falta ya sabéis añadir ni natas ni leches ni nada. No es necesario y lo vamos a poder congelar mucho mejor. Ya tenemos la crema de zanahoria preparada y antes de servir la crema de zanahoria vamos a preparar los langostinos que están cocidos. Ya los he comprado de esta manera. Entonces lo que voy a hacer es quitarles la cabeza y pelar las colas. Cuando tengamos los 6 langostinos pelados lo que haremos es cortarlos o si queréis dejar uno entero como a modo de decoración resulta un poco más incómodo a la hora de comer porque es muy difícil cortarlo. Como os he dicho los langostinos pues son una buena fuente de proteínas y en algunos sitios pues la verdad es que ya tienen un precio bastante económico que nos permite incluirlos en la alimentación bueno pues más frecuentemente no solo en épocas así un poco más festivas. Por eso podemos utilizarlos para darles un aspecto pues un poco de fiesta a nuestros platos pues más corrientes podríamos decir como una crema de verduras. Lo cortamos en trocitos y esto lo utilizaremos como tropiezos para nuestra crema de zanahoria. Y ahora ya solo nos queda pues servir nuestro plato de crema de zanahoria. Cuando trituréis las cremas con la batidora eléctrica hace que entre aire. Si lo hacéis con una batidora de vaso también. Si dejamos reposar la crema durante un par de minutos vamos a ver cómo recupera bastante también su color. Es decir nos va a quedar con un color más intenso porque va perdiendo parte de ese aire que se ha incorporado con el batido. Y eso veréis que sobre todo lo vais a notar cuando hagáis salsas de tomate. Ese color queda menos rojo pero se recupera enseguida. Tenemos la crema de zanahoria. Le colocamos también unos trocitos de langostino cocido y como toque final le vamos a poner también unas poquitas semillas de sésamo. En total tenemos más o menos cuatro raciones de crema de verduras para tomarla de esta manera como si fuese un primer plato. Si queremos tomar plato único sería la ración para dos personas. Y así tendríamos la crema de zanahoria con langostinos completa. Como habéis visto esta crema de zanahoria es una receta muy sencilla con un toquecito especial que no cuesta nada. Darle ese toque especial en casa a nuestros platos para que resulten más vistosos y más sabrosos. Que queremos una versión más económica, más del día a día. Pues le podemos poner un poco de huevo cocido picado por encima y el complemento sería también perfecto. Así que espero que poco a poco vayáis dándole ese toque vistoso también a vuestras cremas de verduras para que sean más apetecibles. Y en este caso si no habíais probado antes la crema de zanahoria os recomiendo que la probéis porque es deliciosa, dulce, rica y además muy atractiva a la vista. Así que espero como siempre que le deis al like del vídeo. Si os animáis a probarla ya sabéis me podéis dejar lo que os ha parecido en la cajita de los comentarios como siempre os suelo decir también podéis por supuesto suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y obtener más beneficios unos beneficios extra con el botón de unirse sin pasando a ser miembros del canal. Si pincháis el botón vais a poder leer toda la información de lo que se estoy contando. Así que también espero que me sigáis en otras redes sociales en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!